¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Una de 28 megapíxeles, con enfoque automático a 61 puntos y disparos en serie de 6 cuadros por segundo Con control manual sobre todas las funciones y puede tomar 6 fotografías en modo ráfaga Y tiene una sensibilidad ISO 125600 ¡Wow! Las fotos que se puede tomar con semejante cámara ¿Le gustaría ayudar a los niños necesitados? ¿Vos? Ya les he engañado en Facebook ¡Qué grande! La que diga que el tamaño no importa es porque no ha gozado con uno de estos ¿Y a este qué le pasó? Ni idea ¡Wow! Ya todo el mundo usa smartphones ¿Qué onda gamers? Gracias por ver este video Si te gustó no olvides suscribirte para ver mucho más de nuestro contenido Y no olvides darle click a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos ¡Nos vemos en la próxima!